cómo saber si su control remoto sirve o no sirve si está funcionando o más bien en este caso si de repente quieren comprar un control remoto este usado porque sea el original de su televisión o un universal lo pueden hacer de esta manera si ustedes agarran el control remoto y oprimen las teclas así de las teclas que tenga el control remoto de subir volumen cambiar o así se darán cuenta que donde está el láser este no se mira nada cuando ustedes supriman las teclas pero la manera más más sencilla para saber si el control remoto está bueno o si tienen el de su casa también que ya esté fallando y no sepan qué es para saber si el control remoto está bueno pueden agarrar su teléfono agarra su teléfono amigos y encienden la cámara le ponen la cámara aquí al 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 láser del control así aquí ponemos la cámara y le ponemos el control y oprimimos cualquier tecla se dan cuenta miren ahí van a ver que prende el foquito miren a simple vista no se mira pero a través de la cámara de su teléfono si se mira el foquito miren ahí está de esta manera pueden saber si su control remoto está bueno o realmente ya no sirve si el foquito no prende de la láser obviamente pues ya el control remoto no sirve en este caso como les menciono si lo quieren comprar usado de repente y no saben si está bueno en ese momento no tienen como calarlo en una televisión nada más saca su teléfono amigos le ponen la cámara encienden la cámara de su teléfono y lo ponen así así enfocando la cámara y presiona las teclas y tiene que encender el foquito del control remoto de lo contrario si no enciendes pues sabemos que el control no sirve espero que les sirva este pequeño tip amigos y nos vemos en la próxima